Un jovencito de apenas 20 años de edad, que a medio domingo se encontraba en segundo grado de ebriedad, es el causante de un fuerte accidente en el que un motociclista se encuentra hospitalizado, grave, tras haber sufrido la amputación de una de sus piernas. El hecho de tránsito ocurrió en el Boulevard Guadiana. Lesionado en este desafortunado hecho de tránsito es el señor Marco Antonio Ramírez Barretero de 44 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Valle del Sur y que conducía una motocicleta Kawasaki al momento del percance. En tanto que el presunto responsable es Sebastián J.E., de 20 años de edad, quien conducía una camioneta Mazda CX-30 en la que impactó a la víctima poco antes de llegar al punto conocido como la Curva de Tapias, cercenándole una de las extremidades de forma instantánea, misma que acabó incluso a al menos 20 metros de distancia del lugar del golpe inicial. Por si fuera poco, el jovencito no asumió su responsabilidad de inicio y decidió escapar de la escena, pero para su mala fortuna, en la zona se encontraba una patrulla que inició una persecución. Muy pronto, a unos 300 metros del lugar del impacto, el muchacho perdió el control de la camioneta Mazda y salió del camino, dejándola con daños muy significativos y él con algunas lesiones que también fueron atendidas por personal de la Cruz Roja Mexicana. La víctima fue trasladada de urgencia en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que el joven involucrado en este percance quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.